Bueno muchachos, comenzamos con esta primera clase de video que les estaré entregando a diario. Comenzamos abriendo SketchUp 2019. Recuerden este primer pantallazo tener en cuenta. Vamos a trabajar con una plantilla que esté en metros, una plantilla simple. Tengan en cuenta eso, den doble clip sobre ella. Y pues van a tener este encuentro primero con la pantalla de SketchUp. Entonces les recuerdo algunas cosas de la pantalla. Este es el menú normal, tiene algunos desplegables que están aquí, cortinas, con algunos comandos que vamos a trabajar. Ya ustedes conocen la pantalla. El área de trabajo está compuesta por esta línea de horizonte, la parte de cielo, la parte de tierra, plano de tierra. Y los ejes que son el verde, el eje Y, el rojo, el eje X y el Z, el eje azul. Recuerden, recuerden estos ejes que son muy importantes dentro de todo el trabajo de SketchUp. La persona pues que es la que está dándonos la proporción y la escala de lo que vayamos a hacer. Recuerden que SketchUp no es un programa para ser exacto, sino es un programa que ayuda en la construcción en proporción de cualquier proyecto. Observen también que los ejes están resaltados. Significa que este lado es la parte positiva y la parte de acá está muy tenue y punteado. Esa es la parte negativa. Para comenzar entonces vamos a abrir aquí en View, en Toolbars, la barra mayor que se llama Large to Sell. Bueno, les recomiendo tenerlo en inglés, bueno, si lo tienen en español, pues vayan mirando en qué punto estamos abriendo los comandos. Listo, aquí en Large to Sell significa pues abrir esta barra que es la más grande que tiene SketchUp. La pueden poner así a un lado, ella misma se monta. La parte derecha, pues no es necesario tenerla todo el tiempo activado, la podemos desactivar para tomar más área. Ya en un momento la podemos compartir. Recuerden el manejo de pantalla con el scroll del mouse. El scroll es la ruedita. Ahora, cuando yo la oprimo, miren, cuando la oprimo aparece el símbolo de Orbit. Es decir, puedo orbitar o puedo girar lo que tengo en pantalla. El botón, perdón, colocando, recuerden, la flechita negra es importantísima en SketchUp. Siempre debemos estar ahí. Es como el cursor en AutoCAD. Yo coloco, por ejemplo, la flecha para hacer una ampliación de la imagen sobre el rostro y subo el scroll para hacer una ampliación. Si quiero hacer una reducción, doy hacia atrás y hago la reducción o el zoom menos que tiene SketchUp. Es importante la flecha, no colocarla en cualquier parte y ponernos a hacer la ampliación porque nos podemos perder. Dado el caso que yo hice esto, me perdí, ¿cierto? Entonces tengo la opción de el Zoom Extend. Es un Extend, es para devolverme al dibujo y ubicarme pues dentro de lo que yo estaba pensando que era. ¿Listo? Bueno. Aquí está la mano. La pueden picar para poder movilizar la pantalla y pues entrar el dibujo o hacer algún movimiento que sea pertinente. Para quitar la mano pues doy Escape o me voy nuevamente a la flecha. Cualquiera de las dos me indican la volver hacia la flechita. Bueno. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta y recordarla es la forma de selección. Y yo puedo seleccionar picando un solo clip a lo que quiero tomar, suprimir para borrar o devolverme con Control Z. Control Z. Una de las formas de selección es muy parecida a la de AutoCAD, es picando hacia la izquierda, de derecha a izquierda, con una ventana que se llama Cross. Esa ventana es punteada y selecciona todo lo que toca. Todo lo que toca. Si quiero hacer otro tipo de selección, sería de izquierda a derecha. Pero recuerden que esta ventana, para poder seleccionar debe estar el elemento contenido en ella. Y así se selecciona. Si yo hago una selección de esta ventana sin contener lo que voy a seleccionar, pues no habrá ninguna actuación, ninguna selección. Recuerden entonces, picando, haciendo botón derecha a izquierda, con ventana punteada, también puedo meter todo el dibujo o sencillamente tocarlo. Mientras con ventana de izquierda a derecha, tengo que introducir el elemento para que esté dentro de él y se seleccione. Le doy suprimir y voy a cancelar la imagen. Bueno, muy bien. Bueno, continuando, empezamos a mirar la barra que está en el lado izquierdo. Comencemos con línea, line. Línea, igual que en AutoCAD, me está pidiendo un primer punto. Seleccione un primer punto. Ese primer punto puede ser cualquiera, pico. Y la línea quedará pegada de ese punto. Les recuerdo. Y de pronto, es una repetición un poquito larga. No importa porque de pronto dentro de sus compañeros pueden haber personas que no hayan hecho sketch. Bien, entonces, la línea, si es paralela al eje Y, y cuando hablo de paralela, es una línea que esté a igual distancia, pues, del eje. Si es verde, quiere decir que está paralela al eje Y, si la muevo y se torna roja, quiere decir que es paralela al eje X, y si la levanto y se torna azul, quiere decir que es paralela al eje Z. En este momento, en este momento, me está pidiendo que le dé un punto para trazar la línea. Yo pico y la línea sigue, se desarrolla. Bueno, ustedes dirán ahora que, perdón, cuál es, o cómo puedo dar una medida a esta línea. En la parte inferior, derecha, donde dice en length, va a encontrar usted el valor que tiene la línea. Por ejemplo, ahí están 2.28, 2.59, pero ¿qué pasaría si yo quiero trazar una línea de 3.50? Por ejemplo, no me voy a poner a alargar aquí, a buscar y tratar de calcular los 3.50 porque no tendría sentido. Entonces, sencillamente escribo, sin necesidad de bajar el cursor, ni nada de eso, sino usted plantea la línea y escribe 3, recuerde, coma, no es punto, es coma, 5, y le da Enter. Ahí queda hecha la línea de 3.50. Si yo quiero trazar una línea que esté en línea con el punto de inicio y a su vez es paralela al eje Y, pues miren, solamente tengo que indicarle el punto, moverme hasta que ella saque el otro punto, pico, y tengo ya el polígono desarrollado aquí. Recuerden que ella, cuando cierra, hace lo que se llama en Autocad una región. Bueno, recuerden ir a la flecha negra, si yo voy a borrar, por ejemplo, hacer la selección y suprimir. Bueno, nuevamente pico el lápiz, acuérdense de que la línea, si es paralela al eje, va a ser una línea perpendicular en este caso. Pero también puedo trazar una línea inclinada en cualquier sentido y voy a obtener, pues, el mismo resultado. Ahora bien, ¿cómo puedo trazar una línea en cierto ángulo? Sería una de las preguntas que ustedes tendrían, ¿cierto? Por ejemplo, yo trazo una línea, digamos que es paralela al eje Y, pero en este punto me quieren, me piden trazar en un ángulo de 45, digamos, 3 metros. Para eso, tengo que tener en cuenta el referente del transportador, ¿sí? Recuerda, ubicar el punto en donde voy a trazar la línea, este, y indicar otro punto que corresponde a la línea a quien le voy a trazar los 45 grados, y girar 45 grados. Esto también lo puedo escribir aquí. Puedo estar mirando los 45 grados, ahí, por ejemplo, 45 grados, o los puedo escribir 45, enter, y aquí tiene una línea de referencia que él me da para poder trazar una línea desde aquí en esta dirección de 3 metros, enter, y quedó la línea en un ángulo de 45 grados. Repito, En este punto, por ejemplo, me piden trazar una línea de 4 metros en ángulo de 30 grados. En este punto. Tomo el transportador, este que está aquí, protector, lo ubico sobre el punto donde me piden haber trazado la línea de 30, y doy, recuerden eso, referencia a un punto de la línea a quien le voy a trazar el ángulo, y luego me desplazo ubicando en la parte inferior derecha el valor del ángulo, 30 grados, enter, y tengo la línea de referencia para poder terminar una línea de 30 grados que está en relación a otra que tiene 45 grados. ¿Listo? Esa es la manera, pues, de trazar unas líneas quebradas, pero que tienen un ángulo y tienen una medida con la cual puedo trabajar. Vuelvo a la flecha negra puedo borrar todo esto para poder comenzar el siguiente ejercicio. Voy a explicarles ahora y a la vez recordarles pero lo vamos a hacer de otra forma. el hecho del cálculo de ángulos. Les decía que voy a recordarles de dónde sale el cálculo de ángulos. Recuerden que estábamos trabajando en un ángulo cuyo lado tiene la unidad y el otro lado también tiene la unidad. Estos ángulos o estos lados tienen 90 grados y los unimos por medio de una hipotenusa. Entonces, aplicando Pitágoras recuerdan bien el teorema hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos siguientes. Esto significa que si aplico la fórmula sobre este triángulo rectángulo diría entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más otro de los catetos al cuadrado. Quiere decir entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno por uno uno más uno por uno uno es decir la hipotenusa es igual a dos para despejar el dos entonces queda la hipotenusa con el la raíz cuadrada de dos que es equivalente a uno cuarenta y uno cuarenta y dos de esta manera entonces sabríamos que un ángulo o un triángulo cuya hipotenusa mida uno cuarenta y uno tendrá como valor noventa grados ¿qué significa esto? si lo recuerdan bien les decía que hacer un levantamiento y ojo con esta palabra levantamiento arquitectónico arquitectónico tengo que saber calcular no solamente las medidas de las paredes y y todo lo que tenga que ver con la parte arquitectónica sino en especial los ángulos que tengan que tengan esas paredes e incluso las pendientes de los pisos las alturas de los dinteles las alturas de los antepechos el estado del piso el estado de las ventanas cuántos interruptores eso es un levantamiento arquitectón en este caso el ejercicio está centrado en saber calcular un ángulo en un entre dos paredes que en un ejercicio de levantamiento había tomado entonces puedo deducir que si yo tomo en una pared con un flexómetro partiendo de la esquina señalo un metro y partiendo de la otra esquina se la señaló un metro y mido la distancia entre estos dos puntos y ese valor ejemplo me puede decir que es de 1.30 podría deducir que este ángulo es menor que 90 grados el ángulo que está aquí es menor que 90 grados ¿por qué? porque la el valor de esa hipotenusa es de 1.30 es menor que 1.41 cuyo significado sería pues que es menor también que los 90 grados de acá caso contrario cuando tengo la medida de una pared recuerden en cada pared mido un metro una unidad y al tomar esta hipotenusa me da 1.50 por ejemplo quiere decir que este ángulo va a ser mayor de 90 grados ¿por qué? pues comparado con el valor que nos dio en 90 grados es mucho mayor significa entonces que el ángulo es abierto estamos entonces en este punto ¿verdad? bien entonces en un ejercicio que ya lo hemos planteado aquí en donde me encuentro con una pared de esta digamos fui y tomé la medida de estas paredes de esta manera esta me dio supongamos 5 metros esta me dio 6 esta 4 y esta 3 metros pero necesito calcular los ángulos ustedes recuerden que para eso debo tomar el primer punto medir una unidad sobre la pared hacer un una señal un metro del otro y tomar lo que se llama vamos a llamarlo esto cuerda en este caso por ejemplo la cuerda puede ser igual vamos a ponerle aquí un valor de 1.25 y así sucesivamente hago esa medición sobre cada esquina que se me presente un metro de aquí un metro de este lado y medir siempre la cuerda en este caso me va a dar un poco más de 1.41 vamos a ponerle 1.50 la idea o el ejercicio es dibujar dibujar esto en sketch o en el plano con el cual voy a trabajar ¿listo? ¿cómo lo voy a hacer? esto es sencillamente un recordero ya les voy a indicar cómo vamos a hacer el ejercicio de forma contraria ¿listo? entonces vámonos a sketch y voy a tomar la primera línea que sería de dice aquí de 6 metros lo voy a tomar paralela al eje y no importa y le doy 6 en la parte inferior derecha 6 enter y aquí tengo la línea de 6 bien ¿cómo voy a trazar la otra línea? voy a hacer aquí el uso de un sistema geométrico relacionado con el uso del compás pero lo voy a hacer con un arco para aplicar también la forma del arco entonces voy a tomar este icono de aquí arco voy a aplicarlo sale nuevamente el transportador y este es como si fuera un compás voy a aplicar el centro aquí en el extremo de la línea y le indico cualquier punto de la línea a la cual le voy a trazar ese ángulo pico y giro un metro un metro recuerde un metro hago un arco o marco un un arco una circunferencia de un metro bueno aquí faltó darle el valor repito entonces según el levantamiento de esta primera parte fíjense que tengo que tomar un metro aquí y marcar el metro allá recuerden que la cuerda tiene el valor de 1.25 voy a calcular este ángulo entonces voy a sketchup trase la línea de 6 metros y voy a arco cuando yo centro aquí arco aquí me está pidiendo un una una medida entonces si yo pico cualquier punto pues estoy dando la medida de un radio cualquiera pero en este caso lo quiero es de un metro le pongo 1 1 enter y trazo ese arco una circunferencia que tenga un metro ahí si tiene un metro ese arco luego en el centro donde perdón en el punto donde intersecto el arco aquí aquí este fue el centro para este arco este es el centro para poder trazar el siguiente pico aquí y le doy el valor de la cuerda la cuerda como dice aquí recuerdan es 1.25 entonces le escribo 1.25 recuerden coma enter y trazo y trazo la cuerda aquí la cuerda de 1.25 fíjense entonces que corta a la a los dos arcos y en ese momento ya puedo trazar la línea que va desde el extremo hasta la intersección de los dos arcos importante hacer un zoom aquí y tengo ya marcada el ángulo que me pide para pues trazar el lado completo este lado que mide 5 basta volver a tomar la línea desde este punto en dirección a la que logré ubicar fíjense que torna un color magenta ¿por qué? porque es inclinada no está paralela a ningún eje y en esa dirección le doy los 5 enter y tracé la línea o la otra pared listo voy a repetir con este lado de aquí cómo es el cálculo de ese ángulo ¿listo? recuerden que aquí estoy recordándoles el trabajo que habíamos hecho en Sketchup bien el siguiente ángulo tiene una cuerda de 1.50 entonces voy a Sketchup voy a arco este es el compás hagan de cuenta que ustedes tienen un compás hace centro en el punto donde va a trazar ese radio pico y le doy radio 1 metro escriban 1 metro en la parte inferior y trazo el arco de un metro ¿listo? bueno aquí aquí escribo 1 y trazo el arco enter ¿no? y trazo el arco o la circunferencia de un metro ahora en el extremo donde intersectó ese arco de un metro voy a hacer centro con el compás y el radio será equivalente a la cuerda que es de 1.50 entonces escribo 1.50 enter y trazo el arco que intersecta al que anteriormente hice pues tomo la línea trazo de la intersección al punto y quedó ya marcada la dirección de la siguiente pared esa pared tenía 4 metros pico aquí y en dirección recuerden en color magenta trazo los 4 metros bien y ya está aquí el polígono pues que finalmente cerraría por lógica y deducción cerraría aquí el polígono ¿verdad? bueno listo bueno ahora me piden es el cálculo de estos ángulos cuánto mide cada ángulo puedo borrar puedo borrar estas líneas sin problema no las voy a necesitar listo pues la medida se hace con el transportador para eso para eso tengo el transportador que ya lo habíamos manejado marco aquí el punto indico cualquier punto de un lado indico cualquier punto del otro lado y aquí está el valor de 77.2 grados repito hago centro aquí para medir el otro ángulo le doy cualquier punto de un lado le indico otro punto del otro lado y el valor está aquí es de 98.4 grados lo cual marca pues una lógica dentro del trabajo del polígono bueno eso es lo que habíamos hecho referente al trabajo de líneas referente al cálculo de ángulos es referente también al trabajo o la aplicación de el teorema de Pitágoras es importante tenerlo en cuenta porque este teorema se aplica en muchísimas cosas y es con una herramienta que usted debe tener y cargar siempre todo el tiempo de su carrera listo vamos ahora a hacer el ejercicio pero de otra manera para hacer el cálculo de ángulos este sería el primer punto que usted va a trabajar en en esta clase hacer el cálculo de un polígono pero lo vamos a hacer de una forma distinta en la plataforma y les coloque un archivo en PDF donde está el volumen o el polígono que ustedes van a calcular listo entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a borrar todo esto de aquí lo voy a ubicar ahí bien vamos a suponer que me dieron un levantamiento en PDF yo lo voy a importar aquí con pie importar el taller aquí está en una imagen me lo enviaron en PDF pero lo convierto en imagen este es el ejercicio y lo importo como imagen como imagen tengan en cuenta este botoncito de aquí y que este archivo sea una imagen y la importo aquí está la puedo colocar en cualquier parte la pongo aquí en cualquier tamaño y aquí tengo la imagen en donde están los polígonos que me piden calcular entonces voy a comenzar con este más sencillo pongan que hicieron repito el levantamiento y ahorita van a dibujarlo sobre el sketch y van a hacer el cálculo que acabamos de hacer pero en este caso es al contrario no me han dado cuerdas no me dan ángulo sino que me dan el polígono completo y necesito que calcular lo primero entonces que hago es redibujarlo con line partiendo de este punto traten de hacerlo lo más exacto posible sobre la copia aquí estoy haciendo el pico y continúo con el siguiente hasta terminar aquí ya copio el primero ahora voy a copiar el segundo vamos a moverlo aquí perdón con line nuevamente me ubico sobre un punto y de una forma no quiero decir exacta porque es imposible pero en lo posible pues que sea muy cercana a esa exactitud que yo tengo y termino aquí listo copié los dos polígonos ya no necesito la imagen la puedo seleccionar y con suprimir borro y ahora entonces hago el cálculo de estos dos polígonos voy a empezar con este y me piden calcular ángulos me piden calcular área me piden calcular perímetro y las cuerdas que tiene cada uno aparte de eso el valor de la longitud de cada lado y el valor del perímetro todos esos elementos son los que me están pidiendo y son los que debo sacar a partir de este desarrollo muy bien vamos a comenzar con este primero bueno empecemos de manera general y así vamos recordando también algunas aplicaciones por ejemplo área recuerdan este texto este botoncito yo pico en el centro de esto y tengo área inmediatamente de manera que no tengo que hacer ningún cálculo adicional sino que ya me está diciendo cuál es el valor de ese de esa área en el caso de un lado pues también me puede picar y tengo aquí el valor de de cada lado solamente seleccionar el lado y picar lo que quiero averiguar directamente sobre el lado y tengo el valor de la longitud de cada uno este simbolito que sale aquí como una S al revés significa aproximado quiere decir que el valor no es lo más correcto sino es el aproximado miren que entonces calculé de una forma rápida valores que tenía ahora perdón quiero calcular el perímetro que es la suma de estos valores de cada lado recuerdan eso entonces selecciono las líneas una con chip sostenido selecciono la otra chip sostenido la 3 y le doy botón o clic derecho información de la entidad y aquí tenemos el valor del perímetro 16.3 sería el perímetro listo repito selecciono con chip sostenido cada uno de los lados del polígono botón derecho en cualquiera de ellos información de la entidad y aquí aparece el valor de 16.63 metros lineales ojo lineales no confundir cuadrados con metros lineales 16.63 metros lineales entonces puedo aprovechar este y colocar el dato aquí sobre escribiendo aquí perímetro 16 16 punto ¿dónde está? este se me perdió bueno 16.30 pongamos aquí metros el perímetro ¿no? voy a volver aquí darle doble clic para terminar de escribir vamos vamos bien pues para que quede perímetro 16 punto 30 metros lineales listo ya coloque el dato voy ahora a calcular los ángulos entonces comencemos con este el transportador es el que me determina el ángulo centro aquí indico un lado luego le indico el otro y inmediatamente acá tengo el ángulo de 49.2 grados lo puedo ir anotando con esta misma coloco aquí y le coloco 40 y cuantos grados marcaron bueno vamos a volver a hacer aquí transportador centro un lado y el otro lado 49.2 49.2 grados 49.2 grados listo pues volvamos a repetir con este ángulo de acá transportador primer vértice primer lado y segundo y segundo lado 55.6 con el texto marco el ángulo 55.6 grados listo por último nuevamente transportador vértice primer lado segundo lado y leo la parte inferior derecha 75.2 marco el sexto 75.2 punto punto 2 grados ahí está que me falta las cuerdas muy bien entonces con las cuerdas perdón voy a utilizar arco voy a hacerlo desde aquí centro recuerden para eso debo tener un radio de un metro un metro y trazo el metro cortando pues el lado de acá ¿no es cierto? así sucesivamente lo voy a hacer con todos de una vez un metro recuerden por cada uno un metro y trazo el metro vértice un metro y trazo el metro aquí listo ahora lo que tengo que hacer es trazar una línea de la intersección a la intersección de ese arco de esta intersección de un lado a la otra intersección del otro lado y utilizar el mismo elemento de texto indicando la línea y aquí tienen directamente el valor de la cuerda miren ahí bueno aquí 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 está 1.22 y por último vamos a un zoom aquí y le indicamos la línea entonces tiene la cuerda de 93 centímetros la cuerda de 1.22 y la cuerda de 83 listo mis queridos estudiantes van ustedes pues a practicar con ese ejercicio van a calcular este polígono de aquí por supuesto les voy a enviar este archivito para que ustedes lo trabajen en su casa verifiquen los resultados que están aquí hagan el ejercicio los espero entonces para el siguiente video se cuidan mucho presten mucha atención a las exigencias de Moodle estaremos en contacto buen día